Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 25 de noviembre del 2022 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 9 7 1 8 Serie 3 5 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados